Bien, le adelantaba sobre el cierre que se dio de nueva cuenta a las instalaciones del Congreso local. Fue muy temprano, aquí le comentamos al inicio de las transmisiones, también de contacto matutino sobre estos hechos, en donde se atribuyen al grupo de Mexicali Resiste. Ellos están demandando que se resuelva su pliego petitorio, además en crítica de que la sesión se traslada al municipio de Tecate. De nueva cuenta, manifestantes cerraron este lunes las instalaciones del Congreso del Estado en demanda de una audiencia con los diputados y cumplimiento del pliego petitorio. Al respecto, la profesora Araceli Piña comentó. No a la Constellation Brands, no a las APPs que están endeudando al Estado de por vida. No es cierto 40 años, ellos van a reestructurar todos estos financiamientos porque son imposibles de pagar. No a APPs y también que interceda, que negocie con el federal para que nos quiten el impuesto a la gasolina. Eso es lo que demanda la ciudadanía. No pueden seguir jugando y repartiéndose nuestro dinero, nuestro trabajo diario. La gente trabaja para vivir dignamente y nos tienen sobreviviendo la mayoría de la población en esta ciudad, en este Estado, como en todo México. Pero este es nuestro entorno y esto es lo que vamos a defender. Y exigimos la atención del gobernador que duerme tan tranquilo, dice, que duerme tan tranquilo porque se duerme sobre un colchón de billetes que cada día va haciendo más y más gordo. Por su parte, el abogado Armando Salinas exigió el cumplimiento de las demandas y la reversa de las llamadas APP. Existe la posibilidad de que se dé una terminación anticipada de esos contratos o que se lleve a cabo una rescisión de dichos contratos. ¿Por qué? Porque esa cantidad es por demás un agravio en contra de la sociedad bajacaliforniana. Y lo que nosotros pretendemos es precisamente que de raíz se corten todos y cada uno de esos contratos. Que el día de mañana que la gente pueda participar en lo que se vaya a hacer en beneficio de la propia sociedad. Es importante mencionarles que esas cantidades siguen vigentes, no han sido cambiadas y que representan para nosotros como sociedad una deuda como bajacaliforniano. Lo que comenta el compañero, pues tiene toda la razón en ese sentido y ese es el motivo por el cual se ha tomado esta decisión, que es una decisión responsable en virtud de que, pues simplemente no hay, no se escucha la voz del pueblo en los representantes que dicen ser del pueblo, pero no son del pueblo, porque el pueblo está aquí presente. Javier Trujillo señaló que buscan tener una mayor interlocución con los diputados locales. Estos decretos o estos acuerdos no pueden estar por encima de una ley abrogada. Absolutamente creo que el Congreso del Estado no puede ser ciego, no puede ser tan infame así como para que le siga dando curso a un decreto, a un acuerdo, cuando la ley que lo sustenta ha sido abrogada precisamente por la fuerza popular, por la fuerza del movimiento, donde le decimos no a la privatización del agua, no a la instalación de la Constellation Brand y no a la instalación y al funcionamiento de las APPs. Si la ley de aguas fue aprobada y estos decretos están por debajo de esa ley, no vemos la razón legal de que sigan existiendo. Así es que con más razón, no a esos decretos, no a esos acuerdos que están totalmente a espaldas del pueblo. Javier Guillén secundó los señalamientos de sus propios compañeros. Que no nos esté jugando el dedo en la boca. Ahora, otra de las cosas que ellos manejan, se victimizan, dicen que les faltamos el respeto, pero es una peor falta de respeto la que están haciendo ellos contra el pueblo. Arbularse de esa manera, al minimizar la voz, que es el clamor, creo que popular, porque la lucha de nosotros es la lucha de todos. Tenemos demasiados puntos de acuerdo con grupos que a lo mejor todavía no se han sumado, con gente que a lo mejor todavía sigue en su casa. Desde las seis de la mañana de este lunes, los manifestantes cerraron las puertas del Congreso del Estado e impidieron el ingreso a los empleados de manera indefinida. En contacto informe a Cristian Ibarra, Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.